¿Botellas que hay atrás tuyo? Es impresionante la cantidad de bidones, bidones y botellas, ahí Luisito lo va a afirmar, que dejó a lo largo de toda la vereda de este sector, de este terreno que ocuparon como el centro de operaciones. Y si ustedes vienen desde el centro de Carlos Paz y recorren este barrio, el barrio de Las Rosas, se ve como en el final de las calles también hay cualquier cantidad de bidones y de botellas con agua por estos comunicados que había en redes sociales, de que se necesitaba manos, de que se necesitaba agua. Bueno, acá está el agua. El agua nunca se usó. El agua se ha quedado preparada ante cualquier reinicio. Miren cómo van yendo a trabajar, perdón Santiago, si no se utilizó. Miren cómo van yendo a trabajar, trabajo de infante, ahí va todo el equipo de cuarteles de bomberos, acaba de darle la indicativa el comisario Besones y uno de los cuarteles de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. También estuvo recién Diego Ochoa, jefe de bomberos de Villa Carlos Paz, se desplegó hacia el sur por ver cómo estaba la situación. Pero bueno, ya están empezando a trabajar para ver cómo están los focos que lamentamos en el día de ayer. No sé si se puede ver por el resplandor del sol, porque está nublado y demás, pero cómo quedó toda esa montaña quemada. Claro, bueno. Literalmente quemada. Quedan grises y negros. En el día de ayer y rápidamente con el gran... Exacto, Santi, que se ve negro. En el día de ayer, maniobras impresionantes de aviones hidrantes, que fue lo que rescató a estas viviendas y ayudó grandemente al trabajo de infante de los bomberos. Sí, bueno, eso veíamos ayer en algunos posteos, que decían, ¿por qué no tienen esos aviones grandes que tienen en Canadá, qué sé yo? Y realmente, hablando con bomberos durante muchos años, esos aviones grandes, como si fuese un Boeing grande que tiran agua también, no se pueden utilizar aquí, porque aquí lo que se necesita es aviones chiquitos que tengan mucha maniobrabilidad, como bien decía Sofía, metiéndose entre las quebradas de las montañas y demás. Y han sido los que han realmente trabajado a destajo durante todas las jornadas de sol que hemos tenido. Digo de sol, porque durante la noche no pueden volar. Y han evitado que el incendio pase a mayores. Bueno, gran cantidad de bomberos vemos entonces allí en la Guardia de Cenizas, totalmente controlado, Sofía, ¿no? Está controlado, Santi. Sí, emitimos este comunicado a los vecinos, porque sabemos que toda la comunidad de Carlos Paz estaba muy preocupada ayer. Y también advertimos este mensaje, Santi, que lo hablamos de ser conscientes con lo que se comunican las redes sociales, con esas cadenas. Bueno, seguir siempre las fuentes oficiales, los medios de comunicación, que para eso estamos, para brindar información certera. Hoy la información, ¿cuál es? Que los fuegos están controlados, los bomberos se están preparando, están aquí en el lugar, no es que están sin nadie, así están los bomberos aquí trabajando en el lugar. También de la municipalidad de Villa Carlos Paz, se pasaron toda la noche. Apenas llegamos, en primeras horas, también estaban desde la policía, la departamental Punilla, haciendo guardia, y están recorriendo los distintos sectores, San Antonio, Las Carillas, para estar trabajando. Bien, bueno, imagino que el trabajo de los bomberos llevará un par de días todavía, porque por la gran extensión, decíamos recién casi 20.000 hectáreas que se han quemado en Punilla, la gran extensión de fuego que tienen que ir recorriendo, esto de la guardia de cenizas, es ir viendo donde haya pequeñas cositas prendidas, ir apagándolas, ¿viste? No es que están abajo esperando, sino que es un trabajo continuo. Así es, Santi, estamos aquí con el comisario Besone, que está coordinando todo el equipo. Comisario, ¿ustedes vienen desde dónde? Bueno, nosotros venimos de la Regional 1, de bomberos, y de la Regional 4. Para que se ubique Regional 1, queda al noreste de la provincia. Somos los cuarteles de San Francisco, Colonia Valtelina, Morteros, y Alto de Chipión. Bueno, ¿cuánto personal requiere todo ese trabajo que están realizando ahora? Bueno, en esta parte, en este sector, envié 24 bomberos, y bueno, el resto, que son 28, van a quedar en otro sector. ¿Cuáles son las indicativas que recién le estaba dando el equipo? Bien, es hacer toda una buena guardia de ceniza, ver que no haya ningún reinicio, y bueno, es todo punto caliente que vean los bomberos, es tratar de sofocarlo, y bueno, asegurar, anclar todo el perímetro para que no haya ningún reinicio de incendio. Es una zona complicada, de quebrada, ¿no? Sí, una zona muy difícil para caminarlo, una zona también peligrosa, pero bueno, con los recaudos necesarios, lo van a poder hacer los chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Están agobiados, me imagino, o han renovado fuerzas durante el día de hoy? No, no, se renovó, este es un personal nuevo que viene a trabajar, cada regional que pertenece a la Federación de Bomberos, hacemos recambio cada 24 horas, o en algunos casos 48, pero todo el personal que está subiendo es personal que viene descansado. ¿Cómo viven esta situación ustedes como bomberos y vivirlo así, tan de cerca? Sí, la verdad que, bueno, es una pérdida grande, tanto económica como visible en esta zona, como es en la zona turística, pero bueno, vamos a tratar de que se queme lo menos posible. Muchas gracias, comisario. Felicitaciones a usted en nombre de todo el equipo. A ustedes, gracias por también difundir lo nuestro. Bien, ahí estaba, Santiago, en primera persona la palabra, en este caso, del comisario Besone, que estuvo trabajando en el sector. Le agradecemos al comisario las palabras y las explicaciones. Con esos brazos tiene para apagar como dos juegos, comisario, ¿eh? Grandote, el chiquito Besone. Sí, sí, sí. Y ahí está para desobedecerlo. No, no, para nada, no quiero ir allá, al fuego, de acá, claro. Ahí se ve, Santi, también, y, Sofi, cómo la gente debe ser vecinos del lugar, están ayudando y están volcando el agua sobre el pasto. Sí, ahí vivimos, ¿no? De los tachos que estaban ahí apostados. Claro, que no se terminó utilizando. Claro. Gaby, ese es el tema, ¿no? Y después poder recolectar todo esto que es basura, y luego se pueda volver a reciclar, ¿no? Es que, Sofi, seguramente tendrá que ir a un camión de la municipalidad allí o mandar un camión de Cotreco específico para eso, ¿no? Digo, el agua la tirarán ahí en la zona, pero a recoger todo el plástico que ha quedado ahí, entre bidones, tachos de pintura, botellas, todo. Impresionante, impresionante, y poder derivarlo al centro ambiental para poder hacer la separación correcta de los residuos. Exactamente, exactamente. Y bueno, sí, sí, Ale. Sofi, ¿y qué se comenta ahí por la zona, por los vecinos? ¿Ha afectado a algunos animales? Vemos ahí que hay unos caballos dando vuelta. ¿Alguna vivienda se afectó ahí o no? No, no, Gaby, ninguna vivienda fue afectada. No hubo evacuado. Recién hablábamos con Diego Ochoa, de Bomberos de Villa Carlos Paz. No hubo evacuado. Siempre estuvo al tanto de poder realizar algún tipo de evacuación, pero gracias a Dios no hizo falta. Está muy calmado el barrio, sinceramente. Cuidado, Sofi. Se ve que tuvieron un movimiento tremendo en el día de ayer. Estoy bien. Y pudieron descansar durante la jornada, durante la mañana de hoy, ¿no? Bueno, bueno. Sofi, excelente. Muchísimas gracias a vos, a Luis y a Coti. Allí el trabajo desde el lugar donde ayer estaban las llamas en estos grandes incendios que tuvimos en la provincia de Córdoba. Muchas gracias a ustedes, Gaby y Santi. Bien, allí tenemos el trabajo del equipo de cárcel. Los Paz Televisión, que así en completo, como está con Coti en la producción, con Luis Tortolo y con Sofía Pérez, han brindado la información del incendio de Córdoba para todo el país. Por eso hacíamos esa chanza con Sofía al principio de la nota. ¿Por qué han salido para América, para C5N, para TLC Córdoba también? Bueno, para distintos puntos de la provincia y el país en el que han estado cubriendo y mostrando las imágenes. A través de la cámara de Luis Tortolo, del móvil que tenemos aquí en Carlos Paz Televisión y del relato de Sofía Pérez y las entrevistas. Toda esta situación. Que, bueno, en Buenos Aires había mucha preocupación también. Sí, mucha gente estaba bastante preocupada. Tengo muchos conocidos en Buenos Aires. Y escribían porque una cosa era lo que se reflejaba y otra cosa era saber si era verdad o no. No, y aparte de lejos uno no sabe la cercanía. La cercanía, ¿viste? El chelo, ¿tenés cerca? Sí, sí. Te preguntan. Así que la verdad que fue bastante, bastante arduo el trabajo de los bomberos y de la gente también que colaboró.